Hola mi gente, sean bienvenidos a un nuevo episodio de la V42, la era de la iluminación. Bueno, antes de entrar con el tema de las cartas, las gemas y los mazos, ya que es un tema bastante denso, pues no denso, pero hay harto que decir al respecto, vamos a entrar primero con algo un poco más suave, entonces vamos a empezar con los cofres. Miren, miren, en serio, cada vez que abro algo quiero que se den un momento de pausa para que admiren las interfaces porque cambió todo tanto, y está muy bonito, o sea, la verdad opino, está muy bien trabajado porque se ve elegante y es, o sea, no estás cargado así de cosas y aún así se ve muy lindo, me gustó mucho. Entonces, tenemos los cofres de bronce, cofres de plata, cofres de oro y cofres de diamante, esos ya los conocen. Y tenemos los cofres veteranos, que son los nuevos cofres. Como les dije en algún episodio antes, me dieron alrededor de 300, casi 400 cofres. Entonces, estén preparados porque les va a llegar una gran cantidad de cofres donde les hagan como homologación de lo que son, pack de cartas, lo que son sus cartas y también todo lo que son materiales. Les hacen una homologación respecto a la cantidad de lo que tengan de eso y les dan cierta cantidad de cofres. Entonces, tengo aquí algunos cofres y los voy a abrir para que vean ahora qué tipo de premios de recompensas son las que están otorgando los cofres a partir de la V42. Comencemos con el de bronce. ¡Mirenlo! Se ve muy lindo. Entonces, ¡abrémoslo! Y bueno, en este caso nos salieron estas dos cartas, el capitán de la vanguardia y el acelerador de arena. Luego entraremos en detalles sobre la descripción de cada una de las cartas según afinidad, eso lo haremos más adelante. ¡Cofre de plata! De acuerdo, abramos uno de los cofres para ver qué nos entrega. También nos entrega más cartas. Tenemos tributo de los Mayank, especulador y acelerador de arena nuevamente. ¡Listo! Abramos otro a ver si sale algo diferente. ¡Tenemos más cartas! Les muestro el sanador radiante, el tirano y la rutina del hielo negro. ¿Algo nuevo? No, más cartas. Buscador de juguetes, llamada de sechin y carroñero de astillero. Como se dan cuenta, las recompensas de los cofres han cambiado mucho. Entonces, si quieren oro, reputación y cosas así, abran sus cofres antes de que se realice la actualización. Abramos uno de oro para ver si tenemos una suerte diferente. Ahora nos dan cuatro cartas. Ahí se las muestro. Abramos otro cofre. ¡Cuatro cartas! En serio, gocen estas cartas. Yo sé que ya se había filtrado mucha información de las cartas. Entonces ya la gente no está tan sorprendida por los diseños como antes. O sea, créanme, nosotros cuando vimos estas cartas, cuando ¡pum! Abrimos, o sea, nos dieron acceso y entramos y vimos esto. O sea, todos estábamos impactadísimos del arte que tienen esas cartas. Nosotros quedamos así. ¡Es hermoso! Entonces, creo que fue una pena, fue una lástima en parte que se hubiera filtrado tanto la información porque como que creo que les dañaron un poco la sorpresa a todos. Pero igual, lo que les digo, está hermoso y sé que muy pronto lo van a poder probar y va a estar muy genial. Entonces, el cofre de oro nos dio más cartas. Abramos uno de diamante. A ver, ¿qué ocurre ahorita? Ocho cartas. Mirad, aquí está. Ok. No tenía esta carta si no estoy mal. Creo que no la tenía. Entonces, por eso me brilla más si no estoy mal. Wow, está genial esta carta. No, no la tenía. Es un potenciador, es consumible. Luego les explico eso y me da un aumento. Aumentas el poder permanentemente un 15. En 15. Wow. Wow. Esta carta yo la quería. Luego se las explicaré más en detalle. Es muy buena. Mira, hay más probabilidad de que te salgan cartas extrañas. Poco comunes. De nivel de más poderosas en este tipo de cofre. Pero igual, como ves, siguen saliendo escartas. Ahora abramos uno de veterano. Que son, como les dije, los que les van a dar homologando todo lo que ustedes tienen. Ahora abramos uno de veterano para mostrarles todo lo que viene. ¡Pum! Mira ese desglose de poder. El cofre de veterano te otorga 14 recompensas. Entre las que están cartas o gemas. En este caso, como pueden ver, tengo todas estas cartas que me acaban de brindar. Y una gema que es una poción de maná automática. Es como la poción de maná que conocíamos. Pero ahora funcionaría de manera automática. Tiene una recuperación de 60 segundos. Un cooldown, perdón. Mira, si abro otro. ¡Pum! Muchas cartas. Esta carta es muy poderosa. Suena roja. Y también, igualmente, una gema. Abramos uno más. Están saliendo buenas cartas. Casi no me han salido gemas. Eso me estoy dando cuenta. Me hacen falta gemas, pero casi no me han salido. Le damos una última más. No, solo cartas. Otra vez. Bueno, otra gema más. Me gusta que me salgan gemas, pero casi no me están saliendo. Bueno, aquí ya no salieron otras gemas. Pero bueno. Básicamente es eso. Como se darán cuenta. Ha variado mucho el tipo de recompensas que te ofrecen. Entonces, ya se pueden hacer la idea de si deciden abrir sus cofres. O los van a guardar para que les den más cartas. Yo de ustedes los abriría. Porque igual les van a dar un cofre veterano. En el que les van a dar más cartas. Entonces, ahí es decisión de ustedes. Aquí está la interfaz de las cajas de botín. Miren. Es muy lindo. Aquí tenemos. Algo que me gustó mucho, 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 mucho. Es que ya puedo ver todas. Bueno, podemos ver todas las recompensas que nos da la caja de botín. En la anterior versión a veces decía. Te van a dar tal recompensa. Tal skin. Por ejemplo, esta. Fenmado ceremonial coral. Pero no estaba en la tienda. No estaba en el perfil del héroe. Entonces, no podías ver cómo era la skin. Y, pues, a mí por lo menos me encanta ver cómo son. Para al menos antojarme y ver si la compraría. O hacerle fuerza para que me salga en la caja. Bueno, whatever. Pero, pues, no se veía. Ahora. Miren esto tan bonito. Aquí tienen todas las recompensas que pueden salirles en las cajas de botín. Tu, 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 tu. Aquí están todas. Y algo muy lindo es que las puedan ver. Entonces, si yo le hago click a la de Kwan. Miren los cinco cejas mientras le carga la textura. ¡Pum! Mírenlo. Ahí está Kwan. Entonces, yo ya puedo ver cualquier recompensa. Por ejemplo, quiero monedas. Bueno, mañana no me va a salir nada. Fenmado onise. Onise. Ahí lo tienen. Fenmado instructor. Citrino. Citrino. Aquí lo tienen. Eso me parece muy, muy genial. Puedes ver cualquiera. Cualquiera, cualquiera, cualquiera. Cualquier recompensa ustedes ya la pueden ver. Entonces, es muy, pues. Obviamente monedas. No. O, pues, una maestría. Pues, ¿qué te va a salir? No, no hay más. Digo, un gesto. Maestrías ya no hay. Ah, miren. Cien mil de reputación. Por ejemplo. Busquemos un gesto, un gesto, un gesto. Pues, que estos gestos ya los conocen, de hecho. Sí son los mismos gestos que ya conocen. Aquí está uno de los gestos. O podemos ver el de Pei, por ejemplo. Ya lo conocen. Entonces, bueno. Hay cualquiera. Ya lo pueden ver. Lo cual me parece muy, 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 muy genial. Ahora vámonos con los estándar 3. Por ahora solo tengo estos. Pero hay muchos más. O sea. Por cada héroe ahora hay dos. Así de simple les digo. Por cada héroe tenemos dos más. Estandartes. Entonces, está muy lindo. Bueno. Tengo los que ya tenía antes. Que es este que me salió en una caja. Algo que falta. Que yo creo que cuando monten la... La V42 oficialmente lo van a implementar. Y es que aquí aún no nos aparece el estándarte. No lo podemos ver en tamaño completo. Entonces, eso igual. Si a la derecha está negro. Es porque lo van a implementar. Tenía este estándar de antes. Pero vean, por ejemplo. Este de Countess. Es con una imagen de Countess. Ya conocida. Pero por ejemplo. Este de Quan. Es una imagen también ya conocida. De los wallpapers. Pero estas son las que les quería decir. Son concept arts del héroe. Es muy linda. Y aquí también tengo un concept art de Chimera. Y el de Fortnite. Entonces, nos van a ir dando por héroes. Hasta ahora aquí me salen esos. Supongo que ya cuando actualice. Me van a dar un más. Porque ya hay más héroes a los que les... En teoría les habrías bloqueado el estándarte. Entonces, bueno. Esperar a ver qué nos brindan. Entonces. Bueno, mi gente. Esto ha sido todo por este tercer capítulo. De las cajas, cofres y estandartes que tiene el juego. En la siguiente... En el siguiente episodio. Les mostraré un poco sobre... Les empezaré a mostrar cada una de las cartas. Y sus afinidades. Para que vayan conociendo un poco más el juego. Y se vayan preparando. Nos vemos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!